Bueno, vamos a continuar y ahora nos toca levantarnos un poquito para bailar. Y es que nos están esperando los compañeros de la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón que hoy se han propuesto enseñarnos a bailar bachata. Gustavo Cimorra, como no le ofrezco un dulce, ha dicho que él no baila. Gustavo, qué gracias, pero sí que lo hacen Marisa Hernández, José Ramón Marcuello y Javier Hernández, que está encantado. Bueno, digo yo que no tengo pareja, que estoy sin Jesús. Bueno, vamos a dar la bienvenida a José y Alicia, ¿qué tal? Profesor y alumna, ¿no? Alumna aventajada, porque hay que ver ya la pose que tenían aquí para recibirnos. Bueno, hoy bachata. Sí, hoy nos toca bachata, pero en parejita. Muy bien. Así que bailarines, nos vamos a colocar en parejita. Estás quitada la chaqueta. Y vamos a marcar este básico, comenzamos. Un, dos, tres, cadera, cinco, seis, siete, cadera y de nuevo. Y este es el básico. Cinco, seis, seis, siete y ocho. Y un, dos y tres y cinco, seis y siete. Bien, mi joven. Vamos a marcar un girito. ¿Cómo? Bailarines, elevamos el brazo derecho. No levantes mucho. El brazo derecho y marcamos un giro. Y marcamos. Cinco, seis y siete. Vamos, vamos, va. Que llega el veranito y nos tenemos que poner bonitos. Así que venga, vamos todos. Marcamos. Marcamos. Elevo, marco, giro. Y ahí. ¿Sale? Muy bien. De nuevo, una vez más. Mano arriba, derecha. Y marco, giro a la bailarina. Y ahí. Bailarines, bailarinas. Ahora con el izquierdo. Elevo el brazo izquierdo y marco, giro. Cinco, seis y siete. Ahí. Y al un, dos, tres. De nuevo, vamos a hacerlo. Que me mareas. Que me mareas. Vamos, vamos. Todo suelo. Un orden. Cinco, seis y siete. Profesor, que me ha tocado un alumno rebelde. Cinco, seis y siete. Vamos allá, chicos. De nuevo. Elevamos el brazo izquierdo. Le elevamos a la bailarina al brazo izquierdo. Y marcamos giro. Cinco, seis y siete. Así. Y al un. Muy bien. ¿Complicamos más o no? Pero poco, ¿eh? Venga, poco más. Bailarines. Elevamos los dos brazos. Los dos. Y mirad, bailarina ejecuta giro. Y mirad, nosotros también. Por arriba. Muy bien. Qué mal. Y de nuevo. Comenzamos, chicos. Marco, giro. No. Y nosotros, en el i, giramos. Oye, nos hemos quedado aquí. Vamos, vamos a darle sabor. Vamos a marcar caderas. Y un, dos, tres. Marcamos. Y... Levanta. ¿Para hacia dónde? Un, dos, tres. Y cinco, seis. Pero la cena es un problema. Queda muy bien. Bueno. ¿De nuevo, chicos? ¿O hacemos con música? Yo creo que lo mejor es, sí, con un poquito de música, quizá. Y hacemos todos, intentamos hacerlo todos seguidos. No, no, que lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo porque no nos ves a nosotros. Que tienes ahí la visión mejor. Que yo animo mucho. Ya sabéis que yo animo mucho siempre. No, 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 motivación sobre todo, que no falte. Bueno, pues que nos pongan un poquito de música, que siempre anima. Y vamos a poner en práctica estos sencillos pasitos, ¿vale? Ese es. Y venga, marcamos. Cinco, seis, siete. Marco, adelante. Marco, giro. Derecha, Marco. Y al otro. No me lleva así, ¿eh? De nuevo, elevo, brazo, elevo. Hacia aquí, hacia aquí. A favor. A favor. Muy bien, muy bien. Bailarines, izquierdo. Y marco, giro. Cinco, seis, siete. Ya se me ha olvidado. De nuevo, bailarines, de nuevo. Marco con el izquierdo. Giro. Vamos adelantados. Escribo mi historia. Ay, qué bien, muy bien, muy bien. Estás sacando. Un poquito más. Elevo las dos manos. Y giro, Marco. Un, dos, tres. Es que yo tengo que hacer algo. Muy bien. Uno más. Elevamos brazos. Y Marco. Y... ¡Olé! Bueno. Muchísimas gracias a la alternativa. Muy bien, muy bien. Ahí saludamos. Que no es fácil. José y Alicia, que gracias por intentar enseñarnos. Hemos sido un poquito desobedientes y pasos alternativos. Pero ahora vamos a disfrutar todos con esta exhibición. Y así es como se baila realmente la bachata. Muchas gracias. Al revés. Sí, comenta más. Sí, comenta más. Pero no ha sido tan fácil borrar todo nuestro ayer. Desde que tú me dejaste. No sé qué hacer. Me estoy volviendo loco. Y este dolor no se va. Chiquita. Baby, baby, dame otra oportunidad. Que tu ausencia me está haciendo daño. Baby, baby, dame otra oportunidad. Solo pienso en ti, amor, te extraño. Baby, baby, dame otra oportunidad. Que tu ausencia me está haciendo daño. Baby, baby, dame otra oportunidad. I'm in love with you, te sigo amando. Let's go. Bachata. Gracias, Javier. Gracias a la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. Muchas gracias. Gracias.